Esta semana estaré conversando sobre cada una de las canciones que compone mi nuevo EP, Compositores. Hoy es el turno de Extranjera, la canción número 4 de este EP. Ya muchos conocen la historia de esta canción, pero igual se las contaré para los que no saben bueno. Esta canción la compuse en Bogotá, la primera vez que me fui de Venezuela. Es una canción que se la dedico y la hice con mucho sentimiento hacia todas estas personas que nos estamos viendo, de nuestros países, dejando atrás nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, en busca de un sueño. Esta canción especialmente es muy sentida para mí, ya que mis hermanos venezolanos están yéndose de Venezuela. Y siento que esta canción es especialmente para ellos. En búsqueda de la sonoridad, nos tropezamos con una canción de una artista brasileña que se llama Tulipa Ruiz. Y nos encantó cómo sonaba. Entonces nos pusimos en contacto con Gustavo Ruiz, que es el productor musical de esa canción, desde Brasil. Y coordinamos con él para que fuera el director de la grabación de las canciones que ya estaban preproducidas acá en Miami. Pero desde Brasil, por eso la canción extranjera es doblemente extranjera. Para... Y cuando nos entregó Extranjera estábamos tan encantados, que resultó que las otras canciones en el disco las terminamos trabajando también con él. Si eres extranjero o conoces a algún extranjero, escucha esta canción. Que la dejo acá, el link es en la descripción. Y bueno, nos seguiremos viendo en los próximos videos. Un ciclo de aprieto y chao. ¡Suscríbete al canal!